¿Qué sacas con fingir? El amor que me das si sabes que algún día me la van a cobrar y tendrás que llorar con profundo dolor hasta que veas sangrar tu pobre corazón. No me pesa el haberte querido a pesar de lo falsa que fuiste conmigo. Que te di lo mejor de mi vida y tú me apagaste con odio y olvido. Hoy te vas tras un nuevo querer que mañana también dejarás hasta que un día te lleve la suerte a implorar un amor que ya no encontrarás. No me pesa el haberte querido a pesar de lo falsa que fuiste conmigo. Que te di lo mejor de mi vida y tú me apagaste con odio y olvido. Hoy te vas tras un nuevo querer que mañana también dejarás hasta que un día te lleve la suerte a implorar un amor que ya no encontrarás. Hasta que un día te lleve la suerte a implorar un amor que ya no encontrarás.